Bueno, pues buenas tardes. Estamos aquí en las instalaciones de la Casa de la Cultura y de la Juventud, en la misma delegación de la Juventud, y nada, para haceros comunicar y haceros llegar de que desde esta delegación estamos apoyando y estamos colaborando, en este caso con Cruz Roja, con las instalaciones, con la zona, que bien sabemos que ellos muchas veces tienen la escasez de una zona donde realizar sus propios cursos y sus propios talleres y demás historias, y al igual que el curso del año anterior, también colaboramos con ellos prestándoles esta zona para la realización de cursos, este año exactamente lo mismo. Estoy aquí con Carolina, que es la chica que lleva todo esto de la Cruz Roja, y nada, le paso el micrófono a ella para que os dedique unas palabritas también. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Carolina, soy la técnico de formación del programa de empleo de Cruz Roja aquí en Chipiona. Nuestro programa de empleo, concretamente, se llama Más Empleo, depende de Fundación La Caixa y el Fondo Social Europeo, y es gestionado y organizado por Cruz Roja. En este caso, bueno, pues estamos hoy aquí presentando el curso de intervención y atención sociosanitaria en instituciones. Comienza hoy el curso, son todas personas participantes, tanto de Sanlúcar como de aquí de Chipiona. Es un curso de 70 horas, que, como digo, comienza hoy y termina aproximadamente a mediados de octubre. Incluye, además, también prevención de riesgos laborales en el sector y manipulador de alimentos. Entonces, pues, bueno, como ha comentado él, pues estamos aquí utilizando las instalaciones que nos cede la Casa de la Cultura y el Ayuntamiento de Chipiona. Pues, bueno, precisamente por eso, ¿no? Para acercar un poquito los recursos que tenemos desde Cruz Roja. Muchas veces tenemos dificultades, ¿no?, porque no contamos con unas instalaciones adecuadas, sobre todo a las circunstancias actuales del aforo y demás, por las condiciones actuales de pandemia. Entonces, pues, es de agradecer que siempre que, bueno, que contactamos con ellos, pues, no ceden las instalaciones y, bueno, siempre eso es de valorar. Y no sé, sí. Vale, muchas gracias. A nada, simplemente decir eso, que desde la Delegación de Juventud estamos por y para los jóvenes y para la formación de ellos y el bienestar de ellos. Así que nada, comentaros que toda Chipiona, todos los chipioneros y chipioneras tienen aquí vuestra casa para lo que se necesite dentro de las posibilidades. Aquí estaremos desde la Delegación de Juventud. Así que nada, muchísimas gracias. Gracias.